Se viene, atención, se viene. Los queremos. Pasó Juanita corriendo, ¿qué hace atrás? No, no. Pasó con los amigos corriendo, Juanita. Atrás. Todos pasan. Ahí pasan, ahí pasan. ¿Qué hace? Pasando por atrás. Ahí van, ahí van. ¿Está chequeado? El padre está chequeado. No le da bola al padre. No puede salir. Decirle que es un programa de tele, Marcin. Anda a buscarla. Ahí va tu vuelta, ahí van. Ahí va el padre. Sí, organice esto, Marcelo. No, no, no. Qué furia, ¿no? Un tipo malo. No, no, no. Presentá a la pareja. ¿Podés venir un minuto? ¿Podés venir un minuto? Una. Vení a las dos. No, no, a ella. Ustedes vayan para atrás, por favor. A la jefa. Venga por acá. De ustedes. Venga por acá. Ay, Dios mío. ¿Qué va a pasar ahora? Venga de la oreja. No, 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 no. No, no, no. No sea violento. ¿Cómo pará, papá? ¿Qué hacen? ¿Se los ve que están pasando por ahí atrás? Ya no vamos a pasar más. ¿Se ve que están pasando? ¿Pasan todo agachado? ¿Se ven que están corriendo? No vamos a pasar más. ¿Cómo? No vamos a pasar más. Bueno, perfecto. ¿Vayan para un lado o para el otro? No estén pasando por ahí atrás. ¿Qué hacen? ¿Así que hacen? ¿Pasan todos así? ¿Es pelotero? Se los ve. Como que yo haga así en este momento y te irá al aire. No, 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 no.